Él es poderoso Por el lado de tus manos al cielo, hermano Vamos a confesar que Él es poderoso Dios Por los siglos de los siglos Dile Aquí está sentado En el trono Dile 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 Será la otra, será yo mío, por los siglos, por los siglos, por los siglos, por los siglos, por los siglos. Mi poderoso Dios, mi alma clama por ti, mi poderoso Dios. Mi poderoso Dios, mi alma clama por ti, mi poderoso Dios. En el trono, en el trono, y el trono, y el trono. Mi poderoso Dios, mi poderoso Dios. Mi poderoso Dios, mi poderoso Dios. Será el dominio, por los siglos, por los siglos, por los siglos, por los siglos. Mi poderoso Dios. 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 Mi alma llama por ti Mi alma llama por ti Mi alma llama por ti Mi alma clama por ti Mi poderos soy yo Mi alma clama por ti Mi poderos soy yo Mi poderos soy yo Mi poderos soy yo Mi poderos soy yo